Parte de la historia está basada en la verdad, otra parte en mentiras. La guerra entre vampiro y licántropo ha durado durante siglos. Yo fui un soldado leal en esa batalla, pero fui traicionada. Y ahora los de mi propia especie se han vuelto contra mí. Aunque solo yo poseo la llave para salvar nuestro futuro. Un poderoso inmortal ha regresado. Marcus. Es él. El verdadero primer vampiro. Fue exiliado hace más de 300 años. ¿Y por qué crees que le encontraremos ahora? Yo fui quien le exilió. Jurando liberar un mal inimaginable. Solo hay una forma de derrotarle. Encontrad a la chica y tráedmela. Ahora solo alguien se interpone entre su alzamiento. Ya sabes la devastación que causó antes de que fuese capturado. Y la destrucción de toda la humanidad. Pronto te ahogarás entre licántropos. Ni licántropos, ni vampiros. Una nueva raza. Creada a imagen de su creador. Yo. No podrás con él. Habrá que trabajar en ello. Underworld Evolution. Tú eres la única esperanza. Tú eres la única esperanza.